Lote número 34, el lote número 34 señores, es un lote numeroso, un lote con buenas características, son 16 hembras de levante muy bien presentadas, observen la estructura que presentan estas hembras, pesaron 4.630 kilos, 4.630 es el peso total, 2.89 es el promedio, llegaron de Puerto Boyacá y la base por ellas es de 4.000 pesos, 4.000 pesos es la base por estas hembras de levante que están muy bien, muy bien en su conformación muscular, en su estructura, es para tenerlas un poco más de tiempo y aún nos pueden servir para una transferencia de embriones, para la cría también nos pueden servir, muy buenas señores, es el lote 34 y fue pesada a las 8 y 35 de la mañana, es el lote 34.